A ver, primero que nada, perdonen todo el desastre aquí atrás, no he logrado acomodar todo en la habitación donde estoy haciendo streamings actualmente, entonces, perdón. Para muchas personas esto tal vez es raro, acabo de cambiarme de casa hace aproximadamente unos 5 o 6 días, entonces evidentemente por eso no tengo como todo listo. La gente que normalmente sabe un poquito más de esto es la gente que me ve, pues, por Twitch. Y sinceramente no sabía cómo comenzar este video o el cómo poder expresarles lo que tengo que decirles. Para eso los quiero poner un poco en contexto. Durante ya hace aproximadamente un año fue que pasó el gran suceso en el canal donde mucha gente, pues, obviamente me tiró hate, otras personas me apoyaron e independientemente después de todo eso, todo se fue acumulando y fue como una pequeña bomba de tiempo que en su momento explotó y empezó a afectarme no solamente en el ámbito laboral o en esto de ser gamer, sino también en mi ámbito personal. Hace como 3, 4 meses hice un video externando que clínicamente padecía una depresión y que clínicamente estaba siendo tratado y que había buscado ayuda. Dentro de todo ese ámbito donde me enseñan el cómo debo ver la vida respecto a todo lo que me ha pasado, no hablo específicamente de lo del canal, sino hablo de problemas personales que he tenido que han trascendido sobre mi vida y me han llevado a lo mejor a estar en una etapa de mi vida que no espero regresar, ¿saben? Entonces, dentro de todo ese aprendizaje que he tenido estos meses donde me han enseñado ciertas cosas para ser mejor persona, para yo también poder vivir un poco más con mis sentimientos, con mis emociones y poder lidiar con esos demonios, que así le vamos a llamar a esos pensamientos negativos que normalmente aparecen en mí, pues he tenido que hacer ciertas cosas para poder ir estableciendo bases firmes en cuanto a mis emociones, mi sentir. Una de las cosas que se me dejó como tarea, por así decirlo, por parte de mi psicóloga, es poder estar en orden en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, yo tuve que hacer una lista, ya no como Electrocheto o Cheto, sino una lista como Jorge, para la gente que no sabe, así me llamo, y establecer cuáles son todos los ámbitos de mi vida que son tan importantes para mí, y ponerlos de mayor a menor. Y me di cuenta que en los ámbitos que mejor estaba, eran los ámbitos más bajos, y en los ámbitos que para mí eran prioridad, no estaba bien. Bien, obviamente contarles esto y hablar de esto no es fácil, pero simplemente lo hago porque merecen tener una explicación acerca de todo lo que ha estado pasando alrededor de mi cabeza, y del canal, y de muchas otras cosas. Una de las cosas más importantes que quiero establecer en este video, es que para mí siempre la familia ha sido uno de los ámbitos importantes que he descuidado desde hace mucho, mucho tiempo. Sí entiendo que la familia es muy importante, pero en algún punto de mi vida descuidé a mi familia. Hablo de madre, padre, exparejas, de cualquier cosa que englobe, está como reto a unión familiar, ¿ok? Entonces tuve que empezar a esclarecerme y a poner los pies sobre la tierra, y comenzar a estar limpiando y depurando situaciones incómodas en cuanto a todos mis ámbitos. Comenzar con mi familia, luego con amigos, luego con trabajo, luego con mis pasatiempos, que afortunadamente mis pasatiempos y mi trabajo, pues en este caso es lo mismo. Entonces tuve que estar estableciendo ciertas normas y ciertas cosas dentro de todos mis ámbitos sociales y personales, para poder sentirme mejor hasta cierto punto. Una de las tareas más importantes era agradecer. Y como ya he agradecido a muchas personas que han estado en mi círculo familiar o en mi círculo personal, ya he agradecido a amigos sobre su buena compañía, sobre la gente que ha estado conmigo, ahora me toca también agradecerles a ustedes, a todas esas personas que están detrás de la pantalla y siempre me regalan su tiempo. Yo sé que a pesar de todas las controversias que se han dicho y de las cosas que se han inventado también de mí, porque muchas de las cosas o por las cuales las personas creen que me odian o creen que no me quieren, es porque también he visto infinidad de chismes que la gente inventa sobre mí y que otras personas sin tan buen criterio, pues obviamente agarran eso y simplemente se quedan con eso. De hecho, hace unos días vi un refrán que decía muchas personas te odian no por lo que eres, sino por lo que les cuentan de ti. Y tengo que aceptar que en el pasado me he equivocado y he tenido errores en mi vida, pero el punto del video no es ponerme a llorar y decir ay, es que ya perdónenme, no. El punto del video es agradecerle a todas esas personas que han entendido que soy una persona de carne y hueso, que cometo equivocaciones y que aún así han estado. Se han quedado desde el día uno, desde todos los problemas, no me han dejado mal, no me han dejado solo. Con solo decirles que sí, sí es cierto, tal vez las vistas en YouTube han bajado porque no me he enfocado tanto en crear contenido como antes, como me gustaba hacerlo. Ahora me he dedicado mucho más al stream y la prueba de eso es que en el stream tenemos 700, 800, 600, 1000 subs activas de gente que literalmente está apoyando al canal y que quiere apoyarme a mí como creador de contenido y que es a lo mejor un poco más afín a la creación de contenido por la plataforma de streaming que por la plataforma de YouTube. Obviamente aquí también en YouTube hay muchas personas que están apoyando fuertemente al canal y que aunque no sean 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 reproducciones, aunque sean 5,000, 6,000, 2,000, 1,100, yo siempre lo he dicho y de hecho lo establecí y lo dije creo que hace como una semana cuando estaba haciendo el solo queue, habían como 200 personas en stream y una persona llegó a decirme qué se siente que nadie te vea, qué se siente que estés fallando como streamer o empezó simplemente a burlarse de mí, no de acuerdo a todas las situaciones porque he llegado a streams donde solamente me ven 20 o 15 personas y le comenté yo ese día que si él creía que 200 personas eran pocas en verdad, qué mal por él porque yo sí valoraba el hecho de que hubiera una, dos o tres personas ahí conmigo y es por eso que vengo a hacer este video para agradecerles a todos ustedes su tiempo para agradecerles a las personas que a pesar de mis errores y de equivocarme aún sigo siendo un ejemplo para ustedes porque sinceramente yo no soy una mala persona y las personas que tengan la capacidad de ver esto agradezco enormemente que se hayan quedado en la comunidad y hayan seguido apoyando a este joven con sus sueños obviamente quisiera agregar muchas más palabras o quisiera decir muchas más cosas sobre este sentimiento pero creo que me voy a quedar demasiado corto para poder expresarles el cómo ustedes me han tendido una mano cuando absolutamente todos, hasta amigos a los cuales yo he ayudado en esto simplemente se han dado la espalda y no me han preguntado siquiera cómo estás o siquiera qué es lo que pasa contigo y muchas personas que me dicen muchas veces por mensajes que yo les alegro el día o los hago pasar un buen día con mis tonterías que hago en stream o con mis videos saber que han estado para mí desde el momento en que yo he tenido muchas dificultades y de hecho muchos de ustedes me han escrito para conocerme o para que vayamos a comer o a salir para poder hablar del tema o para simplemente poderme brindar un hombro en verdad agradezco ustedes saben quiénes son, quién han estado desde el primer momento y siempre hay una frase bien importante que decía un maestro y que actualmente de hecho en unos problemas recientes me sirvió mucho es los amigos en los pedos y en las pedas entonces esas personas que han estado conmigo en los problemas más grandes de mi vida créanme que no me voy a olvidar de ustedes si en algún punto yo llego a ser una persona muy muy grande o exitosa o no sé pero créanme que me han dejado una enseñanza demasiado grande les agradezco de todo corazón a todos, a todas las personas que se han dedicado darme uno, dos, tres, cuatro minutos de su vida porque el tiempo nadie te lo regresa y que te sientes a ver un video y me regales esos cinco o seis minutos no sabes lo mucho que lo aprecio que pases al stream a saludar obviamente la gente que apoya de forma económica quisiera poder desnudarme y enseñarle las chichis pero en verdad muchas muchas gracias he estado estableciendo y esclareciendo todos los ámbitos de mi vida y lo único que me faltaba por obviamente dejar las cosas claras era este gracias en verdad gente que hable mal de mi siempre va a existir gente que siga viendo mis errores y no solamente mis virtudes siempre va a existir porque por un error quieren tacharme de lo peor cuando creo que he sido uno de los de la comunidad de Apex que más se ha preocupado porque la gente mejore o la gente pueda ser mucho mejor jugando sin recibir absolutamente nada a cambio porque en un tiempo no me pagaban por esto y lo hacía simplemente por amor al arte durante un año a lo mejor no me alcanzaba a prohibir para esto y lo hacía por amor al arte pero mucha gente solamente se va a estar enfocando en las cosas a lo mejor malas otro problema grande es que mi sentido del humor es muy fuerte y a veces mucha gente se toma en serio lo que digo estuve pensando muchas veces en querer cambiar eso pero dije sabes que no tengo por qué cambiarlo porque eso es lo que soy esa es mi manera de ser si me va a dejar eso con 5 personas con 10 personas espero que esas 10 personas me acepten tal y como soy y estén conmigo en las malas en las peores y también en las buenas que a tener miles y cientos de personas no es que solamente estén y piensen que soy un arquetipo de persona perfecta y que nunca se equivoca no, yo me equivoco yo cometo errores y para las personas que inspiro a un algo en verdad, gracias gracias por todo porque ustedes me dan más de lo que creen no saben lo difícil que ha sido superar etapas de mi vida muy fuertes y que por fin se están calmando por fin están llegando a su fin esos momentos tan malos y no solamente hablo con el canal en verdad te he tenido problemas personales bastante bastante fuertes y que por fin se están solucionando gracias en verdad señores muchas gracias aquí vamos a ir a tope me voy de vacaciones este video lo estoy grabando a las a las 1.11 de la mañana me voy de vacaciones unos 7, 8, 9 días más o menos espero dejarlos unos 3, 4 videos listos perdón por enrollarme tanto simplemente en resumen les quería agradecer por todo por no dejarme solo por seguir confiando en mi por aceptar que me equivoco pero por creer fielmente en que puedo ser una mejor persona porque gracias a ustedes es que sigo aquí muchas gracias los amo a todos